Tenemos la música de contagio musical, esta canción se llama Chave Chave y vamos todos a bailar. No se vale agarrar la pareja, solamente el contacto de la frente, si se cae la pelotica la levanta, viene. Venga, este es el concurso feliz del día. Sabes a lo que sabes, dale gusto Chave, contigo quieran que estarme. Nos vamos pa' que amar, antes que amanezca el día. Para la sultana, la tierra de la alegría, para la sultana, la tierra de la alegría. Nos vamos mañana, Chave, para la sultana. Nos vamos mañana, Chave, para la sultana. Chave, para la sultana, la tierra de la alegría, para la sultana. Chave, para la sultana, la tierra de la alegría. Nos vamos mañana, Chave, para la sultana. Para la sultana, la tierra de la alegría. Vueltecita, Chave, vueltecita, para que veas tu escudo. Para la sultana. Nos vamos mañana, Chave, para la sultana. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡No es sabor sabor! ¡Dúcele, machito! ¡Ah! ¡Ya ve la llave! ¡Tú sabes a lo que sabes! ¡Dale eso, llave! ¡Contigo quiero enfrentarme! ¡Nos vamos mañana, antes que amanezca el día! ¡Nos vamos mañana, antes que amanezca el día! ¡Nos vamos mañana, la tierra de la alegría! ¡Nos vamos mañana, llave para la sultana! ¡Nos vamos mañana, llave para la sultana! ¡Ah! ¡Un sabor sabor! ¡Ah! 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 ¡